Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a CIPM Sentido Común en El Conquistador, comenzando una nueva edición, felices con el ánimo arriba, con la energía también característica y por qué no, un poquito de tos, se anda todo medio chile, medio resfriado con estos cambios de temperatura, en todo caso es normal dentro de la época, no hay que ponerle más de lo que es, por ahí un antigripal, harta agua, ya le vamos a dar algunas recomendaciones con la doctora para enfrentar este resfrío, romadizo, tantos nombres que tiene, como que me quiero resfriar, hay tanto ahí, doctora Cordero, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Sebastián. ¿Cómo está usted? Medio resfriado, ¿no? Medio así, como dicen en el campo con el pechito tomado. ¿Sabes lo que me pasa a mí? En la noche me tabo bien tapado y después a medianoche como que sube la temperatura en la pieza, transpiro, se me hiela la transpiración. Sí, ahí pasa algo con los bronquios. Además que los bichitos empiezan también ya a pulular, hoy día el aire bien malo en Santiago. Ha estado buenísimo. Sí, bien malo en Santiago. Y nos anunciaron que hay que atrasar los relojes el sábado. Sí, eso, varias cosas del fin de semana, se retrasa hasta las 11, a las 12 de medianoche, del 13 de marzo. Se pone en las 11. A las 11. Así de simple va a ser solo tres meses, ¿ah? De mayo a junio, julio a julio, julio a agosto y después vamos a volver ya al horario de... Se va a durar como tres lucas en luz. De verano. Y el Día de la Madre, que también tiene muchos connotados. Todos los días son el Día de la Madre, como todos los días son el Día del Padre. Pero yo también encuentro que esa es una respuesta media facilista, esa decir... No, 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 no es como para correrse, pero yo creo que es bonito que a ti te se leo. Sí, ¿no? ¿Usted como madre le... Yo, si a mí me gusta, me gusta, voy a ir a almorzar con mi hijo mayor, nos vamos a juntar con otras mamás amigas de él y vamos a conversarnos o a recordar de tiempos pasados, va a ser divertido. Es bonito, es bonito darle un minuto, un tiempo, una tana. Y yo espero poder ir el sábado a dejarle unas flores a mi mamá. A su madre. También el recuerdo, finalmente, de aquellas que nos dieron la vida. Y recordar que muchas veces, cuando yo veo agresiones a mujeres, ahora que hemos estado en el tema de Yerco Puchento, de la Cecilia Pérez y todo. Yo le mando todo mi apoyo a la Cecilia Pérez, pese a que ella no me traga, porque cada vez que puede me echa un palo por ahí con el chascón Villegas, cuando trabajaba con él. Pero yo felicito a la Cecilia. De hecho, yo en este programa, y en Síganme los Buenos, emplacé a la señora Pascual de Cernam para que se hiciera cargo de las agresiones de que había ese objeto de Cecilia Pérez. Que es contrincante política la señora Pascual, pero a la hora de las agresiones no tenemos que tener posición política. Y en ese sentido, yo rechazo las agresiones que fue objeto mi colega, el senador Girardi. A ver, eso va. Él, para mí, es una persona muy desagradable. No puede ser más oscuro y más deleterio para la política chilena, pero no se merece el trato que le dio. Punto aparte. Punto aparte. O sea, yo lo digo para que no... Uy, la doctora Cordero se está dando vuelta a carnero. No, ni de carnero ni de cordero. A mí Girardi me parece un ser absolutamente desagradable. Qué vio, auditores. Cuando él tuvo ese accidente, ¿saben lo que pensé, chiquillos? Que él podía cambiar con el porrazo. Y se puso peor. Bueno, yo creo que representa de alguna forma... Pero no se merece lo que le dijo el empresario sanguchero. Yo creo que representa... ¿Por qué Girardi? Y yo lo pensaba cuando... Y me contó Julio César que cuando abordaron el tema en la radio de ellos, en la videobio, que ola tendalá, lo odian. ¿Por qué genera tanto anticuerpo? ¿Por qué la galla vota por él entonces? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Quién los manipula a los votantes de Girardi? Y Girardi lo más impopular que hay. Yo siento que él genera anticuerpos porque representa los vicios de la política. Exactamente. Representa los vicios partidistas, los... Los aprovechamientos. Los cupos políticos. Los pitutos. Lo complejo que es participar en política si no eres parte de... Si tú eres amigo de Girardi, Girardi pone a su hermana. Puso a su papá de diputado. Raspando que no puso al perro de presidente de la Asociación de Defensores, los perros. De los animales, claro. No es serio. Puso a la hermana que dejó una hecatombe económica en Cerro Navia. Y que ahora es diputada. Bien bueno lo que dijo ayer, se dio a reconocer. Quejándose del exceso de diagnóstico de déficit atencional y el uso de anfetamina. Junto con el doctor Busto de Senama. Uy, ese es un rato también. Senama, no sé cómo se llama la cuestión. No, no arranquemos. Volviendo al tema, hay que ser justos también. Y decir que la persona que en este caso lo increpa... Señor Santelices. Exactamente. Pertenece, no. Oscar fue salida, doctora. Fue en salida. Fue en salida, no Santelices. Disculpe, me doy disculpen, señor Santelices. Que es dueño de las franquicias de Doggies, Mamut, Juan Maestro, Popeye, entre otros locales de comida rápida. Que es lo que decía Girardi, que la molestia de este empresario es básicamente porque las cadenas de comida rápida van a tener que hacerse parte de la ley de etiquetado de alimentos y eso le afecta directamente. O sea, sería un conflicto casi personal. Claro. Estamos hablando acá. Un enfrentamiento de dos intereses. De dos intereses en ese caso. Y es bueno que también Girardi en ese caso lo notea porque en un primer instante de alguna forma todo el mundo, o la red social, la opinión pública, tendió a apoyar de alguna forma que alguien lo increpase. Qué bueno que le dijera empezar a ser pesado. Claro. Pero con el paso de las horas también se comprendió y se dio a conocer un poquito el perfil. Que eran intereses creados los que estaban ahí. Que el señor Oscar fue en salida y otras cosas que fueron más allá. Por ejemplo, que el señor Oscar fue en salida. Que es mal patrón. Paga el mínimo a sus trabajadores. Tiene una alta rotación. Los beneficios son mínimos. Mínimos. Y conocer también la contraparte, finalmente, que parece que son más bien intereses personales y no el interés público de quien, por ejemplo, podría acercársele a un senador y decir, senador, quiero conversarle, quiero plantearle, creo que usted ha tenido tal cosa. Claro, usted me podría... Me podría dar un minuto. Porque yo, ¿sabes lo que repelo de esta cuestión del etiquetado? Y fue más allá, Girardi. Dijo que iban a obligarle que la plata de la Junaed, que son 4.000 millones anuales, no fueran para comprar sanguches con etiquetas negras. Entonces, yo siento que estamos en Cuba. En estas cosas del todo poderoso Partido Comunista que te controla. Y veo en eso, veo la sombra del Partido Comunista cubano y venezolano en este cuento. Cuando tú eres universitario, tú lo fuiste, Sebastián, querido. Sí, por supuesto. Todos los que me están escuchando, cuando uno es universitario, tiene un hambre kilométrico, tú te comerías toneladas de grasa a las 4 de la tarde porque vienes saliendo la universidad, no almorzaste, hiciste pruebas. La vida universitaria es muy compleja. Los horarios son muy trastocados, entonces que vengan a decirte que no te puedes comer un hot dog. Pero, ¿qué les pasa, hombre, por Dios? El pulpo. O sea, ese sectarismo abominable es el que yo repelo. Sí, pues tomando en cuenta que un hot dog es accesible. En último tema, si tú querés tener el colesterol por las nubes, ¿tu problema? No, y que se gastan 500 o 1.000 pesos en un completo. Pero, ¿cómo Girardi, todopoderoso, si yo voy a hacer todo lo posible a que a usted no le llegue ni un pulpo peso, como dijo el de Codelco, de la Junaed? A mí me pasa que creo que ahí el señor Girardi saca al señor Teonoto. Claro. Finalmente, y no aborda lo que... Y se hace impopular con los chiquillos. La educación alimentación. No puede ser que Girardi estudió en Santiago, hijo de médico, a lo mejor su mamá le mandaba una vianda, o volvía a almorzar a su casa en el auto que tenía. Sí. Porque él ha sido un privilegiado toda su vida. Entonces, no es la realidad de los estudiantes chilenos promedio. No, para nada, doctora, para nada. Las lucas son pocas, las fotocopias, el traslado. Déjense de andar controlando a las personas. Me recuerdo una película maravillosa que hicieron unos cineastas críticos del Este Europeo, que se llamaba Trenes Rigurosamente Vigilados. No te podías tirar ni un puna entre un tren, en la época de los rusos. Sí, pues, ah, y en otros también... Están igual, están igual. Novelas como Faringer, como Big Brother. Claro, ¿cómo se llamaba? Si había un nombre que tenían los... son los comisarios, los inspectores por barrio que hay en Cuba, que te controlan todo, todo lo que tú haces. Claro, que, por ejemplo, cuando uno es turista, uno va, se acerca de pronto a ciertos sectores y hay gente mirando que no te inviten a la casa, que no te lleven agua, porque ahí se produce, claro. Exactamente. Te pueden ponerse a pelar a los castes. Exactamente. Se vende muchas veces comida de forma así como informal, en Cuba, a los que han ido... yo no he tenido la suerte, pero he conocido varios relatos de amigos que han estado ahí. A mí lo que... pero, aún así, aún los más abominables tienen derechos humanos, y en ese sentido yo aprovecho de hacer mi cuñita, por eso que yo soy partidaria, que a las personas que están en Punta Peuco, que están muriendo, los dejen volver a su casa. Punto aparte, ¿ah? Dizo ahí. Punto aparte, porque todos se merecen tener derecho, el derecho a morir con sus seres queridos al lado. Ahí los contextos, el detalle, lo que se plantea, las evaluaciones, me imagino yo, médica, los informes deben ser también bien... Yo encuentro que en este tema los derechos humanos tienen que ser consistentes, Sebastián, todos tenemos derechos humanos, aún los inhumanos. Sí, pues. Hay cierto, yo creo que hay límites de edad, hay límites de salud. Es un poco lo que yo, el emplazamiento que le dice a la señora Pascual con respecto a la señora Pérez. ¿Por qué no se para en contra de la agresión que le hace al caíno? Porque no es Yerco. Y López a la señora Pérez. Y yo la felicito y me alegro que le tire una demanda. Y yo le hago un llamado muy, muy cariñoso, muy respetuoso a don Andrón y Colucci que ponga, que le haga un paralé a esta cuestión. Oye, hablamos de estudiantes universitarios y hoy día fueron protagonistas porque se realizó una nueva marcha de la Confecha en el centro de Santiago. Como es habitual, suele terminar con bastantes incidentes aislados, pero de alguna forma entramos en una época habitual en marcha de estudiantes. En que van a empezar, en otoño trae las protestas estudiantiles. Exactamente. Me enteré yo por la prensa como la doctora Bachelet que la mitad de la deuda del CAE ha sido absorbida por el gobierno. Yo me alegré de eso. Ahora, yo les quiero decir a los banqueros chilenos que son asas usureros, ¿por qué no bajan un poco las deudas del CAE? Con todo lo que ustedes rentan, los países que más rentan la banca, la banca chilena renta siete veces lo que rentan los bancos europeos. Eso es un escándalo. Los cabros tienen razón. ¿Cómo los banqueros no van a hacer algo por la educación chilena? ¿Cómo van a hacer un farcaso en materia del CAE? Oiga, Farca se va a rajar con 60 millones para 10 mamás. Sí, para unas mamás. Bien, ¿ah? Sí, me parece muy bien. Los felicito. Sí, él tiene su estilo. Y sigue el día de los matinales, puse unas viejas que cayeron en la trampa, una sinvergüenza que les decía que él iba a conseguir casa por el Servio. ¿Hasta cuándo? Pues querías compatriota a propósito del Día de la Madre, más avispada, más informada. Si el viejito pascuero no existe hasta el 25 de diciembre, el 24 en la noche. Mire, Arturo Prata al llegar a la Alamea, ahí está el Servio. No cuesta nada irse un día y preguntar, consultar. O algún fofinito nietecito que le pega a la red que averigua, a ver si hay casas de regalo en el Servio. Yo veo siempre, yo paso por el centro, sé porque está al frente del Instituto Nacional, conozco dónde funciona. Ahí en Serrano, en Arturo Prata, entre esas calles de la Alamea se encuentra y la verdad es que atiende todos los días. Ahí harían una vieja en la mañana llorando en Chilevisión que juntamos platita para que 60 mil pesos. ¿A dónde le han dado una casa por 60 lucas? Pues señora, usted está como el sinvergüenza, caray, que tiró 500 lucas. ¿Qué le parece eso? Qué raro, doctora. Para reparar el mal causado. Es una burla, no más. Claro, es parte de los chistes de él. Yo leía el titular y decía, se habrán equivocado. Oye, yo le quiero decir a mi querido exfiscal, don Sabas Chaguán, que me cae muy bien. Don Sabas, Rafael Garay viajaba mucho a Hong Kong. Ahí está la plata que... A Japón y a Hong Kong. A Japón y a Hong Kong. Ahí hay un banco donde él dejaba plata. Averíguenlo. Mire. Aquí se le salió un día conversando. Mire el dato de la doctora. Sí, sí puede, don Sabas, hagan averiguaciones en Hong Kong. Oye, ya que estamos hablando de jóvenes, de la marcha del día de hoy, que lamentablemente terminó con... Bueno, que los asistémicos... Sirven estas marchas, a mí me da la impresión de que cada vez se liquefactúa más su objetivo. Sí, claro, y se transforman en más impopulares y más desagradables. Porque la gente que pulula por la Alameda está crispada con los cambios, los estrechamientos de las veredas, y se van a agregar estos incidentes. Ya no puede haber más tensión en el centro de Santiago. Vayan a marchar al elipse del parque, no sé cuantito, donde son... O busquemos nuevos mecanismos de presión. O sentémonos a conversar y elijan mejores dirigentes. Todavía está esa muchacha que ha repetido tres veces el tercero medio de la CONAC. Por ejemplo, acá nosotros abrimos ampliamente nuestro espacio para poder invitar quizás algún dirigente estudiantil. Vengan los dirigentes estudiantiles y nosotros los apañamos, los acompañamos y les damos espacio en este programa. Pero la idea es... Déjense salir a crispar a la gente que trabaja. Basta con las malas rentas que tenemos, las malas pensiones que tenemos, los políticos pencas, bolseros y sinvergüenzas como Girardi y como todos los pillos que hay en la Cámara de Diputados y Senadores para que ustedes sigan crispando el ambiente y tengan un poco de empatía con la gente. Yo siento que es una opción facilista salir un día, marchar, pasarlo bien, y se acabó. Hacer que los carabineros saquen su guanaco y de vuelta para la casa en la tarde. ¿Qué pasa todos los días? ¿Qué pasó mañana? No pasó nada. ¿Cómo uno demuestra que efectivamente está estudiando buenos resultados? ¿Dónde están los deberes? No, no, no. Es una lucha por derechos, pero no hay de... Ellos no tienen... ¿Escuchó las palabras que ha causado también discusión, palabras de la actriz Francisca Inboden? Sí, es mi heroína. Ella es mi heroína cuando dijo estamos criando a unos... Estamos criando unos zángulos que no tienen idea del valor del esfuerzo. Exactamente, no tienen límites y hacen lo que se les antoja. Y eso es por culpa de los padres que... Ay, que la mochila rosada, los zapatos con luces, el celular más caro para mi niñito, para que no tenga complejo frente al compañerito. Chicos, hay muchas cosas eternas. Yo les recuerdo a las mamás que van a estar de saludo el domingo, que en Grecia a la mujer se les asignaba la transmisión de la palabra. Somos las mujeres las que formamos a nuestros hijos. La oralidad. Exactamente. En las advertencias, en las conversaciones, en el aclararles cosas. Sí, yo siento que tiene razón lo que mencionó. Sí, yo la encuentro genial y eso estaba plasmado en la teleserie donde trabaja ella. Y, es cierto, levántate papito. Ah, no, no, levántate, no, eso. ¡Levántate Paquito! A dejar platita, a sacar platita. ¡Levántate Paquito! ¡Levántate Paquito! ¡Le estamos copiando a Julio César! El día va a estar con eso usted, ¿no? Para invitar a la gente a mí que la vea. Sí, sí. Hoy día en síganme los buenos, me voy a hablar, levántate papito. A mí me pasa... Paquito, perdón. Y un poquito antes de ir a la pausa y todo, me pasa personalmente ese concepto, pero trabajo contra él, de cierta culpabilidad que tenemos los papás, de no estar ahí muchas veces. Pero siento que el camino no es aplacarlo a través del materialismo. Exactamente, con los regalos. Sino a través del tiempo, del espacio. Hacerte un espacio, no ir a jugar fútbol el día que pensabas ir a jugar con tus amigos, o tomarte la chelita a la tarde y estar con tus amigos. Y lo otro que me pasó, que yo se lo he dicho en otras discusiones, a mí me criaron muy machistamente y me ha costado mucho cambiar. Es que tú te criaste con muchas mujeres. Y me ha costado mucho cambiar el concepto. Pero yo creo que tú eres bastante menos machista. Sí, pero por eso le digo que también... Saliste, no saliste como podrías haber salido redomadamente machista. Pero a los niños finalmente nos deben hacer parte, se les debe hacer parte de las labores del hogar, se les debe hacer parte de misión. No lo vaya a mandar a la ropa ni a hacer todas las casas. Claro, claro. Pero sí pequeñas labores, poner la mesa, ser parte finalmente del servicio. Sácate la bolsita de la basura cuando te vayas al colegio, me la dejas afuera en el contéiner. Es parte de la casa ser parte. En mi casa se dice, todos los monitos bailan. Claro, claro. Que todos tenemos que bailar. Claro que sí. Eso se aprende con esfuerzo y se le deja una lección importante de diálogo. Y a los que van a hacer sus deber y van a estar de pie, yo les recomiendo que usen Benox. Benox es un producto alternativo elaborado por Aura Vitalis que permite el retorno venoso, evitando el edema pretibial y el dolor en las piernas. Para mayor información en auravitalis.cl. Y a propósito del Día de la Madre, ¿qué les parece un exquisito plato de pasta suazo? Es harina sin aditivo y con sabores entrañables, cúrcuma del norte, pesto de la casa, espagueti 5 con chía. No te olvides, a la hora de comprar pasta, piensa en pasta suazo. Y la hostería del Copihue tiene siempre una alternativa para este Día de la Madre, para recibirla con un almuerzo de buffet maravilloso. Imagínense, se arranca con la mamita temprano el día domingo, la lleva por la cuesta de la dormida, llegan a almorzar la hostería del Copihue, se denme una siesta ahí en esos pastos maravillosos, y vuelve tranquilamente a disfrutar también de no solo la mamá, la familia entera y compartir. Si quiere, se queda el fin de semana, por supuesto, y la hace completa o piensa en eventos. También aprovecha de conocer el lugar, el servicio y la infraestructura. Hostería del Copihue, copihue.cl, 33-244-1544. Y en el norte, en Antofagasta, para celebrar a la mamá, Florencia Suite lo espera siempre con un servicio único, con alternativas para descansar, para viajar al norte, ahí en el centro de la gastronomía y el turismo, al frente del balneario, Florencia Suite.cl, con precios incomparables. Y del Valle Precioso de Olmue, nos vamos al Valle Cercano a Buin. Me estoy refiriendo a edificios Vista Lindero, constructora Francisco Lorque. Departamento 3 y 4 dormitorios, 100 a 128 metros cuadrados, con altos estándares de construcción, seguridad, tranquilidad, accesos controlados. Edificio Vista Lindero, un condominio estilo resort, resort, perdón, en plena zona central, para contactarte, mayor información en Avenida Teniente Merino 670 de Lindero, o en www.cfl.cl. Ya, pues la alternativa también que le contamos día a día, para que usted pueda pensar en construir, para que pueda pensar en llevar adelante ese proyecto que tiene en regiones, en la playa, en el campo, en el norte, en el sur, en cualquier parte de Chile, es Casa Los Robles, porque un valor por metro cuadrado que se va a sorprender con 30 modelos para descubrir que realmente se adaptan, además, a la geografía de Chile. La posibilidad en casalosrobles.com, la seren hacia el norte, talca hacia el sur, como lo sabe ya casalosrobles.com en todo Chile. Bueno, y el que hizo su linda casa, primero se casó. Por supuesto. Y para estar bien, celebrar su matrimonio como Dios manda, para eso está Le Gran Yur, esta maravillosa tienda que está en el Barrio Alto, en Manquebuenorte 2032 Local B, que atiende hasta los días sábados, cuyo teléfono es el 2221-9108. No se olviden que ahí hay una maravillosa modista que acomodará los vestidos de fiesta, la tenida, la novia de todos, para que queden ajustados su cuerpo todas las veces que sean necesarias. Así que ya lo sabe, entonces, en ese sentido, es la alternativa de Le Gran Yur. Y yo quiero contarle, usted me va a contar después de las novedades que hay en la imagen de la posibilidad que tiene Medical Sex Center. Ya vamos a estar conversando de sexo aquí en los próximos minutos, pero Medical Sex Center es la primera y única clínica de sexualidad en Chile que cuenta con un real equipo multidisciplinario, encontrando respuestas concretas a los problemas sexuales, enfrentándolos cara a cara y encontrando los caminos para que 6.000 pacientes se hayan atendido en los últimos 5 años. 22-215-2400-medicalsexcenter.cl Y para que usted tenga un teclado dental perfecto, Dentimagen. Dentimagen ofrece un tratamiento amplio en materia dental sin que usted quede en la ruina. Conéctese con el Facebook, Instagram o Dentimagen.cl. Así de simple. Así de sencillo. Dentimagen.cl. Y hablamos de los zapatos. Sí, hablamos todo. Dejamos todo absolutamente. Ya listo, vamos a tener un invitado en la próxima media hora, así que nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Junto a la doctora Cordero ya volvemos con más CPM Sentido Común. No se vayan. Estamos de vuelta en CPM Sentido Común en el Conquistador, junto a la doctora María Luisa Cordero, para, por ejemplo, contar las alternativas que tiene siempre DAXA, cuando hablamos de su auto, de la calidad, cuando hablamos de viajar este fin de semana, cuando estamos hablando de poder recorrer, por ejemplo, nuestro país, para ir a ver a la mamá. Recuerde que este fin de semana hay varios actos para destacar. Ya lo vamos a ver. Hemos estado conversando durante esta primera media hora con la doctora. El cambio de hora retrocederá a las 11. Vamos a quedar ahí ya con un horario más internacional, más americano. Y, por supuesto, la celebración del Día de la Madre, que para algunos tiene una connotación comercial, para otros tiene una connotación social, pero la diferencia, el hecho, el dato, finalmente se lo dejamos en sus manos. Pero si tiene que ir a verla lejos, si tiene que viajar en auto, pase a ver a DAXA, porque tenemos descuentos en un 40% en neumáticos para SUV. Camionetas en más de 17 medidas, 12 meses para pagar en precio contado. Tranquilidad en Bilbao, esquina Marchand Pereira. Confianza, rapidez, servicio por su nombre. Y si hablamos del auto, también hablamos de Liqui Moly, que siempre tiene una alternativa para su cambio de aceite, que está prácticamente en todo el mundo, 120 países. Lo reciben con los brazos abiertos. Es un producto alemán. Y cuando hablamos de autos y de alemán, estamos hablando del primer nivel. El dato, la facilidad está en la página web, liquimoli.cl, porque ahí está el buscador de aceite, que le va a indicar el adecuado para su joyita, para que ahorren combustible, para que extienda la vida del auto, y para que pueda también, por ejemplo, recobrar el dinero que invirtió una vez que se produzca la reventa de su vehículo. O sea, un mundo de alternativas es la que le entrega Liqui Moly como el mejor aceite, aditivos y lubricantes alemanes. Y ya que se comienza a sentir ese airecito, lluvia sur de Chile, muebles magasa también, quiere que usted se sienta en el sur, pero en todo el país. Porque en mayo hay una promoción especial también en juego, Comedor Mónaco, Conor Stanford, Comoda Sevilla, Mesas de Centro y todo con descuento. Vespucio Norte 1690 acá en Santiago. Y en Panamericana Sur también, kilómetro 656, en Padre Las Casas o en magasa.cl. Y te pillé, queridísima doctora Córdera. Y te pillé, queridos amigos, el servicio de seguridad con la mayor y más efectiva protección preventiva. Está disponible para hogares y empresas. Ellos tienen una efectividad demostrada. Si usted quiere proteger su propiedad de la delincuencia, contrate a los mejores, contrate a te pillé. No sea la próxima víctima. Acuérdese, te pillé.cl. Ya, pues clarito te pillé y vamos a seguir conversando. Y cuando uno coma algo pesado, que te dé sensación de pesante estomacal, para eso está Neopancroflat, que es un producto alemán de calidad comprobada, elaborado por Pharma Investi, facilita el tránsito intestinal y ayuda a la digestión. Estamos con un invitado en el día de hoy, acá en nuestros estudios centrales, un invitado internacional que andaba por estos lados. Sí, quisimos traerlo para conversar sobre la técnica en el mundo, sobre las nuevas tendencias, sobre lo que también se está viviendo a nivel de sexualidad en nuestro país. Nuevos perfiles de la sexología. Exactamente. Es el doctor Ignacio Olares, de origen argentino, pero a estas alturas ya... Porque ustedes lo van a cachar que es cordobés. Sí, es que yo, cordobés. He hablado un poquito así. ¿Cómo está, Ignacio? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias por invitarme en esta tarde gris. Esperemos poder pasar un momento. Aclarar, poner claridad en los Países Bajos. Es muy característico el tono que tienen ustedes, ¿no? Es que bonito, a mí me gusta como algo. Es cantado. Es cantado. Es como un cantito. Porque los indígenas de la zona de Córdoba, se llaman comechingones, tenían ese cantito. Ese cantito y también el humor. Es una cadencia, es una cadencia. Sí, sé que yo una vez andaba por las carreteras por ahí, me tocó a Córdoba, y hay una zona que son muchas como rotondas, chiquititas, ¿verdad? Que no se va metiendo. Y paramos en una zona, había una... Me imagino yo de personas mayores de ella, con su tradición, ¿verdad? Sabe que andamos un poquito perdidos. Le digo yo, queremos ir a... No entendió nada. Gracias, Luis. Muchas gracias. Pero se notaba la tradición ahí. Así que... Bueno, y de Córdoba, me imagino, has recorrido, nos contabas aquí de paso fuera del micrófono, estuviste estudiando en Europa, te formaste con nuevas técnicas, y hoy día estás, de alguna forma, mostrándola en nuestro país, junto a Vita Clinic, que te ha invitado también para poner sobre la mesa la conversación, el diálogo, el debate, y abrir, finalmente, ¿no? El tema, que es la sexualidad en Chile, que tenemos harto para avanzar, ¿no? Sí, la verdad que al desembarcar un poco en Chile a través de la invitación que me ha hecho Vita Clinic de poder traer una mirada distinta de lo que es la sexualidad, en realidad, nos han mentido mucho tiempo y nos han enseñado que la sexualidad tiene que ver con los genitales, que el sexo es lo genital y en realidad nada que ver. El sexo es mucho más que eso. Pero el sexo es la esencia del ser humano. Si nos remitimos un poco al significado de sexo, significa básicamente algo incompleto, algo inacabado, como lo somos todos. Y por eso es importante reconocer el sexo en cada uno de nosotros y saber que al ser limitados, inacabados, necesitamos del otro. Y es así como vamos tendiendo relaciones sociales. De hecho, el sexo hace eso, generar sociedad, relación. Cohesión, adhesión. Cohesión, todo eso. Lo que nosotros decimos, bueno, yo me formo en lo que se denomina sexología sustantiva. La sexología sustantiva no estudia el sexo que se hace, el sexo de la alcoba, el de las sábanas, sino el sexo que se es. Todos nosotros somos un sexo. Hay tantos sexos como personas en el mundo. O sea que hay millones de sexos, cada uno distinto al otro. A ver, explícame eso, porque en general uno entendería, que el sexo se define en masculino y femenino. Y entre medio tenemos, obviamente, la connotación de lo que acá en Chile ha ido tomando un nombre, que son bisexuales, lesbianas, transexuales, gays, B, T, L, G le llamamos acá. Sí, sí, en todo el mundo se tiene la misma denominación. La connotación, perfecto. En realidad... Y de ahí alguna forma como que se abre el espectro, ¿verdad? Pero tú me estás diciendo algo que es más amplio, al parecer. El sexo tiene como tres dimensiones. Uno son los modos, que son masculino y femenino. Los modos son la forma en que estamos en el mundo y que nos relacionamos en el mundo de una manera masculino o femenino y de esa forma entablamos vínculos. Lo que nos diferencia de los otros animales, entre muchas cosas, es la complejidad. ¿La complejidad de qué? De todo. Y entre esas cosas, de la complejidad de los lazos sociales. Como sabemos que somos indefinidos, necesitamos del otro para obtener un objetivo. El objetivo que todo el mundo busca es de felicidad. Todo el mundo se levanta de la cama tratando de ser feliz cada día. Y bueno, esta felicidad, estos objetivos, no los podemos hacer en soledad. ¿Por qué? Porque tenemos un sexo, somos sexuados. Eso hace que seamos diferentes. Y al ser diferentes, somos complementarios. Lo que denominamos los sexos, los sustantivos, sinergia de los sexos. Es la cooperación que hace que obtengamos o no algunas cosas. Y ese modo de masculino o femenino es la manera en que nos relacionamos. Los otros son los matices, que es lo que conocemos como homosexualidad o heterosexualidad. En realidad son términos que no son correctos. En realidad debería ser homoerótico o heteroerótico. Los matices son en realidad los que nos gusta. ¿Sí? Y por lo cual sentimos atracción, que puede ser por otro hombre o por otra mujer. Y lo último son las peculiaridades, que es lo que hace a uno único e irrepetible en comparación con otros. Que son los aditivos del encuentro sexual. El condimento. El condimento. El condimento. Que nos hace diferentes. En ese sentido, podríamos decir que acá, que no solo en Chile, sino que en general, uno tiende a tener la mirada de la sexualidad muchas veces, y acá lo hemos conversado en múltiples ocasiones, de los problemas en la alcoba, más que en esta mirada macro, ¿no? Es que los genitales no permiten ver el sexo. Los genitales son un, a ver, un canal más de comunicación. Un canal potente de unión, de comunión con la otra persona, pero no es el único. Lo que pasa es que se ha reducido porque, a ver, a través de la historia de la humanidad, el concepto, los conceptos, los discursos, ¿sí? De un determinado tema, han sido manejados por los poderes de turno, ¿sí? Y esos poderes de turno han tenido siempre una, a ver, una finalidad. Por ejemplo, el sexo es para procrear. En realidad, sí. Al servicio de la procreación. Al servicio de la procreación ha sido uno de los discursos. Otro de los discursos ha sido que es solamente para el placer. Otro discurso, bueno, estaría en la antípoda de lo otro, ¿verdad? Claro, del hedonismo. Lo que está pasando en el siglo XXI. Claro. Es que tenemos una visión parcializada. Un sexo descontextualizado de lo que te rodea, de lo que es propio al ser humano. Tal cual. Vamos parcializando los discursos, ¿sí? El contradiscurso del sexo, de lo sucio del sexo, que también ha sido un discurso. Bueno, actualmente estamos en un cambio de paradigma. Y el sexo es lo que nos diferencia. Porque somos sexuados, somos relativos, ¿qué quiere decir? Que necesitamos del otro para ir construyéndonos. Somos relacionales, porque nos necesitamos vincular para poder subsistir en este mundo cada vez más caótico, ¿sí? Estamos en un paradigma... Y para superar la soledad que llevamos todos por dentro. Así es. Somos... Bueno, eso es muy existencial. Bueno, yo una vez... Casi se cayeron patas arriba unos psiquiatras... ¡De nuevo! ...franceses que vinieron a hablar de... Eran lacanianos. Ajá. Y entonces yo pedí la palabra y les champurrí en francés porque el tema era complicado y les dije que tanto que se desvivían por explicar la teoría lacaniana de la sexualidad humana y yo le quería decir que los genitales no tenían representación en la corteza cerebral. En la corteza cerebral está representada en las fantasías eróticas y las pulsiones eróticas que hacen diferente a cada persona. O sea, y quedaron atónitos. Me da risa porque no tenía ni idea. Le dije, el sexo desde el punto de vista anatómico y fisiológico es una función evacuatoria. Sí, en la genitalidad. Es medular con la genitalidad. Sí. O sea, exacto, los genitales. La genitalidad. Y aprovechemos recordarle a la señora a Titia Guayo que los genitales femeninos el genital femenino se llama bulba. En el campo le llaman pancito. Pero eso ya es otra connotación más amorosa. Yo creo que cada persona le puede poner... Pancito, una enferma que tú empintó. Dije, ¿por qué me gané? Porque tengo inflamado el pancito. Me lo quiere mostrar y era la bulba. Sí, lo que pasa es que también estamos en un cambio de paradigma con los nuevos descubrimientos. Ahora tenemos muchas herramientas que antes no teníamos. Sabemos que existe una vinculación entre el cerebro y la bulba y el clítoris sobre todo. De hecho, las mujeres que tienen una visión positiva de su genital y de su sexualidad tienen una visión mucho más optimista del mundo. ¿Sí? Aquellas que son lo que se conocían como reprimidas o que tienen una visión oscura o sucia de sus genitales y de la práctica respetuosa de sus genitales tienen una visión mucho más acotada del mundo. La mayoría de las artistas tienen una visión muy luminosa de su genitalidad. Eso sabemos ahora que podemos estudiar el cerebro. Hay vías muy importantes. De hecho, hasta hace 20 años atrás creíamos que la estructura más alejada del cerebro que parecía al cerebro eran los ojos. Bueno, ahora sabemos que es la bulba que tiene una conformación tiene una inervación o sea, llevan nervios muy importantes. Bueno, sabemos que es la parte más alejada del cerebro. De hecho, la bulba está diseñada solamente para el placer, no es reproductivo. Y eso solamente lo tienen las mujeres. De hecho, las mujeres están en la pirámide de la escala evolutiva. Eso le va a gustar a varias. Claro, sí. Miren cómo nos sorprendemos día a día. Hoy estamos conversando con el doctor Ignacio Golares quien es especialista en sexualidad que nos está trayendo adelante. Nos está modernizando el discurso. Las nuevas tendencias a lo que está ocurriendo. Estamos escuchando un aspecto en sexualidad del siglo XXI. Pero es difícil, yo entiendo el lenguaje que tú has puesto hoy día sobre la mesa, pero en general para alguien que está enfrentando un problema sexual, aterrizarlo. Aterrizarlo. ¿Cuál es, tú dirías, y siendo súper práctico, el primer paso para un hombre o una mujer que percibe, que siente que huele, hay algún problema? Bueno, primero decir que las mujeres latinoamericanas, doctor, usted a lo mejor concuerda conmigo que ha tenido relación con Europa, las mujeres latinoamericanas tienen dos graves problemas. Uno, le enseñan a callar, y le enseñan a soportar, y a veces callan y soportan tanto que pierden su dignidad. Las europeas no son así. Las europeas a algo no le va bien, tienen algún problema y ahí nomás salen en búsqueda de su felicidad. La mujer latinoamericana, bueno, a través de... Es más resignada. Y es el sistema patriarcal un poco. Exactamente. Una sociedad más machista, Claro, claro. A tal cual. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente, primero, reconocerse que son, ya no son objetos de deseo, sino que ahora son sujetos de deseo. Exactamente. Tienen la capacidad y la capacidad y el derecho de exigir su placer. La mayoría de las mujeres que tienen alguna dificultad, ya no le decimos disfunciones, también es un término que está dejando de ser vigente. Se está usando menos. Claro, es dificultad, la dificultad sexual. Las mujeres, la mayoría, o tienen dolor con las relaciones, que eso es para nosotros la única emergencia sexológica. Toda la especialidad médica... La dispareunia. La dispareunia. Todas las especialidades médicas tienen sus emergencias. Por ejemplo, el cardio lo tiene el infarto. Quiere decir que hay que solucionarlo lo antes posible. Bueno, el sexo lo tiene la dispareunia o dolor con las relaciones. Es algo que hay que solucionarlo rápido porque si no, el cerebro aprende que algo es doloroso cuando no lo es. Y no lo va a querer hacer, claro. Tal cual. Y bueno, algo que se ve mucho es la pérdida del deseo en la mujer después de la menopausia. Muchas veces es hormonal y muchas veces no, es situacional. Si es por un cambio en el paradigma de su relación sexual, somos seres sexuados. Quiere decir que recorremos un camino biográfico, nos vamos construyendo día a día y algo que funciona en un momento puede que en el otro momento no funcione y hay que ir amoldándose. Que ahí hay una... Yo lo digo desde mi condición de mujer de 74 años, posmenopáusica naturalmente y uno... Siempre, incluso uno lo dice, los hombres pueden engendrar un hijo a la víspera de su velorio. Las mujeres no. Entonces parece que se va como destiñendo el derecho sexual a medida que tú ya no puedes engendrar. Tenemos ese peso religioso, coercitivo adentro de la cabeza. Lo que pasa es que es la idea de mujer-madre. Claro. Sí, mujer-madre. No mujer-mujer. O ser. Bueno, eso ahora estamos cambiando. Usted tiene que pensar que hemos triplicado la esperanza de vida en 150 años. Eso es una tragedia. En el PRI. Sí, no sé. Bueno, la superpoblación humana es un tema, para que estamos concordos. Pero en el censo de 1910, acá en Chile, la esperanza de vida era de 26 años. Claro. Y ahora son 81. y 80, claro. Claro que teníamos todo tipo de plagas por tuberculosis, enfermedades venerias, se morían antes de llegar a los 20 años. La ciencia ha permitido que alarguemos la vida. El desafío es vivirla en calidad. Exactamente. Porque vivir, tener años redundantes y vivirlo mal, déjame morir a los 26 años. Sí, claro. Permítanme, autoríceme a una eutanasia. Tal cual. Y la sexualidad de la mano es una herramienta liberadora si es bien usada. El problema es que hay un desfasaje, lo que decimos desfasaje evolutivo cultural. ¿Qué quiere decir? Sí, hemos triplicado la esperanza de vida, pero los genitales no nos acompañan. ¿Sí? Entonces, bueno, por suerte tenemos nuevas técnicas innovadoras que lo que hacen es ponernos un poco al día. Revitalizar esas partes dormidas. Tal cual. Nos permite, bueno, rejuvenecer es una palabra que a mí no me gusta porque genitales jóvenes a nadie les gusta. La vulva de una chica de 15 años no es funcional. Lo que queremos hacer es que los genitales vuelvan a recuperar la función. Oye, y en ese sentido, tú sabes que la radio siempre el tiempo amerita, los medios de comunicación. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que hoy día están enfrentando alguna inseguridad, alguna duda, alguna consulta en general? No quedarse con eso, ¿verdad? Que piensen en cómo quieren pasar el resto de su vida. Si quieren una felicidad o si quieren continuar viendo su vida. Hibernando. Tal cual. Sí, más que nada fluyen, pasan, pero no dejan huellas. Claro, otra cosa importante en el hombre es los problemas de erección. Esto es mucho más orgánico porque hay un porcentaje muy importante de problemas de erección que son un indicador precoz de infarto. ¿Sí? Primero empiezan a tener problemas con la erección y luego a los pocos años hacen un infarto o un accidente cerebrovascular. Es como el avisador de la insuficiencia de riesgo coronario o la falta de erección. Es un símbolo de la irrigación y todo. Claro, la insuficiencia de riesgo. Entonces el pene como necesita para poder la erección es un fenómeno vascular. Claro. Entonces para que haya erección necesita una buena irrigación y puede ser un buen marcador para saber cómo están las coronarias arriba. Tal cual. Mira, oye, te queremos agradecer la verdad, Ignacio, que seguiríamos conversando todo el día, pero es bueno abrir la perspectiva desde otra mirada. Escuchamos un discurso moderno. Un discurso moderno. Verdaderamente moderno. Nosotros hablamos en general de sexualidad con la doctora es un tema que tenemos también presente con nuestros auspiciadores y en general con nuestros auditores y por eso que apenas nos dijeron que estaba acá quisimos conversar contigo e invitarte para poder abrir la mirada. Muy clarito, muy pedagógico. Y lo nuevo que también se está desarrollando hoy día en Argentina, en Chile y en Europa. Y ya saben los que no tienen buenas erecciones hacerse un ecocardiograma y un estudio de flujo de cómo están sus vasos sanguíneos coronarios. Un doble coronario, claro. es importante la pejiza. Así que de mi parte agradecerles por el espacio. Recordarles que pueden consultar cualquier duda que tengan a info.vitaclinic.cl y estoy a su disposición para cuando quieran. Lo vamos a volver a invitar para completar el día. Cuéntanos cuándo es por Chile porque va bien. Vivo una vez al mes, me quedo una semana y vuelvo. Atiendo toda una semana y me vuelvo. Fantástico. Vamos a estar entonces en resolver dudas. Vamos a ver mucho más chilenos sonrientes y chilenas sonrientes. Gracias a nuestros invitados. Chao Ignacio. Gracias. Y ya que hablamos de salud hablemos también de neopancreoflato. Si usted lo acaso mencionar. Yo creo que tenemos que hablar de nuestro amigo Medical Sexto. También la posibilidad que lo mencionamos de hecho en el primer bloque y quiero invitarlo a este fin de semana pasear y a descubrir si todavía está complicado con el regalo del Día de la Madre en Casa Costanera. Lo están esperando. Nueva Costanera 3.900 en Vitacura para que además si queréis con la mamá se tome un café, un helado, pase, encuentre el regalo perfecto para ella y pasen una experiencia maravillosa. CasaCostanera.cl Y también en Salcobran porque además de tener una gran disponibilidad de fármacos y tú te puedes inscribir ahí consiguiendo descuentos en Salcobran.cl Salcobran también tiene cremas, perfumes, todas las cosas que le gustan a la mamá. Bien, pues Salcobran entonces tu bienestar es hoy. Y si el 2007 nos escuchó también a Placio Domingo como en el 90 pida su chequeo auditivo gratuito a Gaece.cl décima campaña nacional Gaece por el cuidado de la audición Gaece oír bien nos cambia la vida. Hoy día estamos con un tinte de salud, un tinte con el cuidado, con la calidad de vida y Gaece lo ayuda también a tener una calidad con la audición Gaece.cl es la alternativa. Y la camioneta doctora Cordero L200 Work Month este mes del trabajo. El mes del trabajo porque lo celebramos a partir del primero de mayo entonces ahí está Mitsubishi L200. El cual tiene la verdad increíbles bonos Mitsubishi Motors.cl y sabrás todos los descuentos y bonos de lo que puedes del mes del trabajo. El Work Month de Mitsubishi L200 esperando los límites de su negocio hacerlo llegar a la cima en el mes del trabajador cotiza tu flota en nuestra red de concesionarios en Mitsubishi Motors.cl que siempre tiene una alternativa. Queremos agradecer a usted la audiencia que nos ha brindado en el día de hoy dejarlo invitado ahora para que se vea con Carlita, con Mirko, con Felipe pero sobre todo para que mañana a las seis de la tarde nos vamos a encontrar vamos a estar con Francisco de la Maza como es habitual disfrutando y conociendo lo que pasa también en el ámbito de la política. Hasta mañana queridos amigos. Chao, que tenga un gran día abrazo.